¿Listo? Siempre estoy listo. Yo soy V, ella es Elita y este es Steve. ¿Y alguno te contesta? No son reales. ¡Steve! Están pidiendo ayuda en la superficie. Santo Primus. Tomen sus engranajes y liberen su máximo potencial. ¡Ya podemos transformarnos! Cuando decidan usar ese poder, es su responsabilidad a robar. ¿Qué? Transformense y a robar. Podemos ser mucho más. Él es diferente. Sí, me di cuenta de eso. ¡Quémelo! ¡Quémelo todo! ¡Increíble! Y ahora es nuestro momento para levantarnos. ¿Qué le pusieron eso? Porque él no dejaba de hablar. ¡Te dije que no lo habías puesto bien!